Hola amigas y amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este subcanal, espero que estén todos muy bien y pues en esta ocasión no voy a estar sola en este video, estoy acompañada de mis de mis bellezas, de mis sobrinos preciosos que son mi adoración, ella es Roberta, Camila, Anita ellas son mis ahijadas, las tres son mis ahijadas y son mis princesas, son lo que más quiero en este mundo, entonces son mi adoración y faltan otros dos pero ellos ya están mayores así que ahí están en su asunto, pero aquí están mis bellezas y lo que van a hacer en este video conmigo, no traigo nada de maquillaje, se podría decir que es el tercer volumen de mis sobrinas me maquillan, son ellas tres y aparte tienen un anuncio muy importante que decirles a todas ustedes y sobre todo a las hijas de las chicas que me ven, que ven mis videos que tienen hijas pequeñas, ellas tienen canales en YouTube, hacen pues sobre todo de los neonatos de destroyer, esa cosa, van a ser también de todo tipo, que compras, no nada más de destroyer y todo eso y cada una va a decir, no ahora vamos a empezar de este lado, dijimos los nombres de este, ahora es de este lado, di tu nombre de canal, de canal se llama like destroyer xd, yo a mi apenas me van a poner un canal, y son cosas de neonatos y cuidados y así, este, ya subió mi video pero no es subido ahorita, a mi me van a hacer un canal que se va a llamar Camila Gamer, bueno a mi me van a hacer un canal, me van a hacer un canal que se va a llamar, se va a llamar Robichannel que se tratará de destroyer y de otras cosas, si o sea, a lo mejor mañana, ya me voy a poner mi canal y voy a tener a lo mejor neonato, entonces, este, ya a lo mejor cuando suba este video, estas dos cosillas, ya van a tener su canal, entonces acá abajo les pone su link, salud, entonces, este, para que estén ahí listas y por favor, pues ahí, apóyenlas mucho porque están siguiendo los pasos de su tía, estoy muy orgullosa, la verdad, bueno, espero que les guste mucho mi video, si, y le den like, den like, y suscríbete, así es, me están quitando las palabras de la boca, ahora ellas son, ahora ellas son, ahora ellas son las, las dueñas de este video, y bueno, lo que van a hacer es maquillarme, yo una vez les dije, pues cuando estaban empezando esto de hacer videos, yo les dije, pues a ver si hacemos un video de, de que me maquillan, y pues no se les ha olvidado, siempre me están diciendo, y el video, y el video, y cuando lo hacemos, y cuando te pintamos, y pues este es el momento, aprovechar que están las tres juntas, y bueno, pues, pues vamos a comenzar, si quieren saber cómo me, cuál es el resultado de cómo me maquillan, quédense a ver este video. Me quedé acostumbrada al canal de Rosdaire, decir, quédense a ver este video, no, pero va a estar seguidito. Pero digan que van a ponerme, bueno, le voy a poner esta cosa que es, es para... Ellas lo van a, ellas me van a maquillar como ellas sepan, no les voy a dar ni instrucciones, ni nada. Esta es para la piel, que les dé más bonita, y le voy a poner esta brochita, de bonita. Yo le voy a poner esta base de maquillaje, que, bueno, se ve al revés, se llama Clean, y The Cover Girl, y se lo voy a poner. Sí, yo la voy a poner, la voy a poner también, la voy a pinturosa, que se llama... No, no, las dos me pueden poner, una en una parte, y otra en otra. Camila, acuérdate que yo arriba. ¿Uno, yo te voy a poner? Pues ponme, en esta parte. Espere. Ponle, ponle base de maquillaje y se quita. O sea, no, ¿cómo te lo... Ah, ponle, ponle, ponle. Ahí está, muy bien. ¿Te importa? No, no importa. Ahora, yo le voy a poner un labial que tengo, que es de Purple Pursor, morado Pursor, no sé. Listo. Y yo le voy a poner de las pestañas. Ay, las pestañas. Ay, yo le iba a poner pruna. Ponme el otro ojo. ¿Aquí? Ay, qué miedo a las pestañas. Yo no sé maquinar. Ay, yo le voy a jugar. Ay, me vas a picar el ojo. Yo le digo, pero bueno. Yo le puse un beso. Y ahorita lo levanto. Ay, qué bien. Nunca pensé. Pero lo levantas. ¿Qué haces, Lila? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Lila? ¿Qué es eso? No, salió bien. No, salió horrible. ¿Ahora qué más? Ay, ay, ay. Esperen, le estoy a poner aquí con esto, mira. Se puede con esto. ¿Eh? Con esto. Sí. ¿Qué más vas a hacer tú, Camila? Porque había pintado. Ah, bueno. ¿Se puso negro? Como tú quieras, ustedes saben, no les voy a decir nada. Un ojo me va a pintar Roberta, porque ella nada más me ha pintado un labio. ¿Y yo? Ándale, negra. Pues vente para este lado para pintarme el otro ojo. No, yo lo quería pintar. Yo lo quería pintar. ¿Por qué? Ay, yo lo quiero hacer. Ahorita lo haces. Ah, sí, porque Roberta va a hacer mis cachetes. Ah, bueno, un ojo. A ver. Yo voy a usar esta de... ¿Cuál es? ¿Cuál? No sé. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Sí, esa cosa horrible. No es horrible. No, está horrible. No, te parece horrible, pero bueno. Bien horrible. Yo le voy a poner un... Los cachetitos. Un verde. Ay, ay. Este, ay. Es... Merillo. Lo voy a poner aquí. Ay, a mí me ha quedado llena. Así, un verdecito. Por acá, por acá. Y ahora le voy a poner este que dice Honey. Dicta Head. Y una color azul. Y... Esto, chicas, es amar a tus sobrinas. Ay, qué bonito. Ahora le voy a poner uno de Ransom. Este cosí ahí. Uy, está escrito. Este es el mío. Ahorita que me vea el señor Ross, a ver qué dice. Este es el mío. Yo le voy a pintar de todos los colores. Este es el mío. ¿Los besos? Lo siento que estoy pintando. Me sé, es que no sé pintar. Tanto. A las personas. Pero yo, sí me sé pintar. Muy bien. Para le dar un poquito más de sol. Ay. Ay, te pude un poco más. Te pude una cruz. Ay, una cruz. A ver, a ver. ¿De qué? Ay, mi hijo. El señor Ross está ya atacado de la risa. ¿Verdad, amor? Sí. Sí. Yo le voy a poner. ¡Au! La cruz fue lo que yo le puse. ¿Puedo revertir cosas? Le voy a poner aquí en la secundaria. ¡Listo! Ahora son pintacaritas. No son tan maquilladoras. Pústamelo, Camila. Camila, pinta y yo. Ay, pero... Pústamelo, Camila. Pústamelo. ¿Puestamelo? No te reconozco. En serio, no te reconozco. ¿Cómo creen si me están pintando mejor que yo como yo me pinto? Qué mal línea que se puso las mujeres. Pústamelo. Horrible. Horrible, pero bueno. Pero dan like. A ver, ¿cómo le voy a remarcar? ¡Lai! Ay, pobrecita. Parece que estoy triste. Algo, algo. Bueno, para quitarse la necesidad es comprar este que es de China. De Japón. Sí, de Japón. ¿Sí ven? Le voy a poner tantito de... Necesito mucho este, te lo recomiendo. Ese es tu mugrero con mi polvo. Yo le voy a poner un poquito más de... No, te... No, te... No, 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 no. No, 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 no. Ah, sí. Así. Alá. Se que te lo hiciste. Le arruinaste. No, lo arruinó. Así se lleva, no se apure. Parece una gema de cristina. Ya sé que le pintó horribillo. Le pinté esto, 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 horrible. O sea, esto, esto y aquellos cachetitos. ¿Ya terminaron o falta más? Ya. Bueno, pues... Ya quedé. Espero que haya quedado muy guapo, ¿verdad? Mejor que nunca. Y bueno, a ver qué opina el señor Ross. ¿Señor Ross? Sin comentario alguno. Quedó impactado de mi belleza. Yo le pinto... Yo le voy a decir, añada tus favoritos y suscríbete. Yo dale like, no like. No, Ross no. Y bueno, pues eso sería todo. Si te gustó dale like. Este es el resultado final. Espero que les haya gustado. Es un muy buen tutorial. Por eso si te gustó. Para Halloween. Y bueno, ¿qué van a decir chicas? Por eso si te gustó dale like, no like. Yo te recomiendo like. Suscríbete por favor y dale, añada tus favoritos. Comenten. Y bueno, pues me divertí mucho. Entonces, o sea, ¿cuál fue su parte favorita? Comenten acá o acá. Y pues, pues ellas son mi adoración y dejo que me hagan todo lo que ellas quieran. Este... Nos compra juguetes. Nos compra juguetes. Bueno, de hecho, como les dije de mi... No sé cómo explicarles. Mi... Este... Mi tía le agradezco demasiado porque a lo mejor me va a completar un neonato. Me va a completar con un rande. Entonces, pues, son mis bellezas. Son mis bellezas. Y pues eso sería todo. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, cualquier duda, comentario, sugerencia o petición me lo dejan acá abajito. En la bojito le pondré mis redes sociales para que se pongan en contacto conmigo. Ay, perdón mi amor. Abajo pondré los links de los canales de mis sobrinitas. Y, pues, respírense, chicas. Bye. Espero que les guste mi video. Suscríbete aquí en este botón también. Bye. Adiós. Adiós. Adiós.